Mire, ahí estuvo Ramiro, llamándome como un loco, que quería conocer la voz de su papá. ¿Don Benjamín? Don Benjamín, habla con Ramiro Mesa Mesa, el hijo de Florinda Mesa. Yo no sé si usted se acuerda de mí, pero... Pero es que yo creo que usted es mi papá. Qué pena, no sé qué decirle. Qué pena por haberlo llamado, yo... Yo solo quería escuchar su voz. Discúlpeme, yo no quería molestarlo.